Antes la música tenías que escucharla en vivo, con un trovador o algo por el estilo. Después pasamos a usar estas cosas, cajitas musicales totalmente mecánicas que solo reproducían sonidos metálicos y que todavía probablemente tengas una. Después pasamos a uno de estos, mejor conocido como fonógrafo, gramófono, ese tipo de cosas. Nos pasamos al cassette, luego al CD, luego llegó Steve Jobs, presentó iTunes y todo el formato para comprar en línea música. Luego llegó Napster, ¿qué pasó después? Spotify y a partir de Spotify nacieron un sinfín de aplicaciones de música. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy te quiero hacer una comparativa definitiva entre las alternativas de aplicaciones de música por streaming, por internet obviamente, que tenemos en el mercado. ¿Y cuáles son las que vamos a comparar? Tenemos a Spotify, también tenemos Apple Music, por acá tenemos a YouTube Music, aquí tenemos a Deezer, tenemos a Tidal, tenemos a Travel Music, Tenemos a Amazon Music por acá y tenemos a Huawei Music por acá. Vamos a ver cuál conviene más, cuál conviene menos, en qué condiciones te convendría una u otra, en qué es mejor una, en qué es mejor otra. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, agárrate unas palomitas, agarra tus audífonos y vamos a disfrutar de la tecnología. ¿Y cuáles van a ser las reglas de esta comparativa? Bueno, vamos a comparar tanto los planes free, si es que lo tienen, y los planes premium, si es que lo tienen. El plan premium, ya sabes, el de paga. Y vamos a tomar en cuenta integración con el sistema, otros servicios o beneficios que te ofrecen con su pago. Por ejemplo, YouTube que te ofrece YouTube Premium o Apple Music que con el plan de estudiante te ofrece Apple TV Plus completamente gratis. También vamos a evaluar un poco de lo que puedes hacer ahí en la aplicación, es decir, la experiencia de usuario. Obviamente, la fidelidad de la música, qué opciones para reproducir la música tenemos. El catálogo, no creo meterme tanto ahí, vamos a decir nada más cuántas canciones tienen y ya. Pero, pues, tenemos millones y millones de canciones. Creo que el catálogo para ninguna de estas va a ser tan importante. Y también vamos a considerar que hace única esa plataforma de música por streaming. Bien, la aplicación de Spotify es súper conocidísima. Podemos aquí escuchar tanto música como podcast. Un punto positivo en el caso de los podcast es que Spotify tiene podcast exclusivos que solo puedes escuchar ahí mismo. Además de que dentro de los podcast, por ejemplo, vámonos al mejor podcast que existe de tecnología. Dentro de los podcast nosotros podemos poner diferentes interacciones y podemos, por ejemplo, preguntarles a los usuarios qué les pareció este episodio. Responder preguntas y demás. Esto solo funciona desde Spotify. A pesar de que el mismo podcast esté dentro de otras plataformas. Esto solo se va a mostrar desde Spotify. Además de que tenemos tops dependiendo del país, de dónde estés. Diferentes estaciones dependiendo de lo que te guste. Ya sabes, todo el tema de inteligencia artificial aplicada a la música. Además de que tenemos las famosas anuales. Ya sabes, los resúmenes anuales de Spotify que son muy, muy famosos. El reproductor de Spotify, aquí lo puedes ver. Es pues normal, el común, tiene todas las funcionalidades. Aquí puedes ponerlo en cola y demás. Algo que me gusta mucho en lo personal es que desde un dispositivo podemos controlar otros dispositivos escuchando en Spotify. O iniciar una sesión grupal a distancia con amigos dentro de Spotify. Esto me parece excelente que podamos controlar otros dispositivos que estén escuchando en Spotify. Desde, por ejemplo, tu celular. Porque esto ni siquiera Apple Music lo tiene. No sé si lo tenga patentado en Spotify. Pero se me hace sorprendente que Apple no lo haya implementado. Y en la configuración tenemos todo lo relacionado con la reproducción de nuestros podcasts o de la música. Cabe destacar que Spotify acá no declara que tanto es la calidad de reproducción de audio. Muy alta o muy baja. Si se nota la diferencia entre baja y muy alta. Es muy notable. Sin embargo, no vemos parámetros ni nada por el estilo. Y esto también es debido a que Spotify no presenta ninguna opción de reproducción lossless o reproducción sin pérdida de calidad. Al momento no lo hace. Así que, pues, es un punto ahí que considero si es negativo para Spotify. Un punto que yo considero positivo es este tipo de experiencias que te dan con las playlists de Spotify. Por ejemplo, me gusta mucho esta de la ruta diaria que te mezcla música con fragmentos de podcast simulando como un programa de radio. Eso me parece excelente y es tu música con tus podcasts. Así que eso está muy, muy bien. Además de que tenemos cosas como la máquina del tiempo, lo que más ha repetido. Obviamente lo que te mencionaba, el resumen anual de Spotify. Aquí tenemos esta como visualización de una tipo history en Spotify o algo así. Esta como portada animada que me gusta mucho. Tenemos el tema de las letras, las lyrics dentro de Spotify. Tenemos estas como histories también que solo los artistas pueden hacer. Que le dan como mayor complemento a una canción. Aquí puedes ver que en este caso Coldplay intentó hacer esto. Podemos, ya sabes, darle corazoncito y demás cosas, ¿verdad? Creo que hacen, creo que hay cuatro cosas que hacen Spotify único, distinguible de entre las demás competencias. La primera es la funcionalidad de Spotify Connect. Esta ninguna más lo tiene. Es algo que sirve bastante en el día a día. Que si tú estás escuchando música en tu computadora y hasta para Linux incluso. Tú podrías controlarlo con tu reloj inteligente. Si haces un medio truco de poner el Spotify Connect en tu celular. Se va, en el celular lo va a poner como reproduciendo aunque no esté emitiendo música. Y con tu reloj inteligente lo puedes controlar desde ahí. O desde una bocina inteligente. Eso es algo que está muy, muy bien. Además que es algo que ni siquiera Apple tiene. Que no sé por qué no lo tienen, pero deberían hacerlo. Otro punto que hace único Spotify son sus agregados sociales. El poder ver qué están escuchando tus amigos, qué les gusta. El poder ver historias de los artistas que siempre, si te gusta mucho una banda, siempre quieres conocer más de ellos. Y obviamente los resúmenes anuales que siempre se hacen súper virales cada fin de año cuando Spotify los lanza. Y por último, otra cosa que lo hace distinguible de los demás. Creo que son los podcasts exclusivos de Spotify. Spotify está comprando podcasts. Spotify, cómprame por favor. Cómprame, aquí estamos disponibles para ti. Pero eso hace que no tengas ese contenido en ningún otro lado. Así que si te gusta un podcast en específico. Pues la única forma de escucharlo, si es que es exclusivo, es en Spotify. Puntos negativos de Spotify. No tiene reproducción sin pérdida de calidad. Como lo tiene Apple Music, como lo tiene incluso Deezer o Amazon Music o Tidal. Así que creo que ahí Spotify nos queda a deber. Además de que, bueno, no negativo, pero pues digamos no bueno. No te ofrece una funcionalidad más, un beneficio más por la suscripción. Que vámonos a los precios. La suscripción mensual individual está en $115 pesos mexicanos al mes. La suscripción de pareja la tenemos en $149 pesos al mes. Dos personas que vivan en el mismo hogar tienen que comprobar domicilio. Y Spotify de repente se mete a tu ubicación para comprobar que realmente vivan ahí. Así que, bueno. Tenemos el plan familiar que está en $179 pesos al mes. Entonces, si las seis personas se cooperan, te sale como en $30 pesos. Creo que es la opción más barata, pero todas las personas tienen que vivir en el mismo hogar. Ya lo había intentado, querido intentar con unos amigos y no nos funcionó. Y el plan de estudiantes está en $57 pesos al mes. Y también tenemos un plan gratuito en el cual, pues ya sabes, te ponen publicidad. No puedes adelantar tantas veces las canciones, aunque en la versión de computadora sí. No puedes elegir exactamente la canción en la aplicación móvil. O sea, tenemos varias limitantes que no tenemos en la versión gratuita. Además de la calidad de reproducción es un poquito más baja. Sin embargo, pues al no ofrecer algo lossless, algo de reproducción de alta fidelidad, pues creo que ahí perdemos un poquito. Y pues la experiencia, la interfaz de usuario es buena, excepto el buscador. El buscador de Spotify es famoso por no servir. Así que, eso tiene una razón. Es porque ellos consumen las letras de Music Match. Y pues no pueden tener como todas las letras en el buscador. Es un poco difícil. Espero lo mejoren próximamente. A diferencia de otras plataformas que les sirve mejor el buscador. Pero pues fuera de eso, tenemos podcast. Tenemos interacción dentro de los podcast. Tenemos canciones. Tenemos diferentes playlists interactivas. Tenemos mucho que nos ofrece la interfaz de Spotify. Que se ve ya una aplicación madura. Que sabe lo que hace. Y que espero siga mejorando. Porque pues también sus competidores siguen pisando fuerte. Vamos con el siguiente contrincante de esta súper comparativa de aplicaciones de música. Deezer. Ok. Con Deezer tenemos aquí la escucha de música. Tenemos diferentes categorías. Nuevos lanzamientos y demás. Además tenemos recomendaciones personalizadas. Lo de todas las aplicaciones. Y podemos escuchar podcast aquí. Esto es importante porque no en todas podemos escuchar podcast desde la misma aplicación. Sin tener que instalar otra aplicación. Aquí están los podcast. Tenemos el apartado de favoritos. Y obviamente tenemos el apartado de la reproducción. Aquí podemos ver playlists que son curadas por gente de Deezer. Aquí puedes ver esta persona por ejemplo. Y toda la información de la playlist. Aquí estamos viéndola. Este es el reproductor. Ya sabes normal. Normal, común y corriente. Algo que me gusta es que desde acá. Desde Deezer tenemos una opción de ecualizador. Obviamente nos lleva al ecualizador. Que tenemos en Android. Pero pues está bien tener el acceso acá. Acá podemos controlar la calidad de la descarga de la música. Si queremos full fidelidad. O si queremos un audio estándar. O un audio básico. Así como tenemos aquí calidad de audio en streaming. Si tenemos datos móviles. Si tenemos wifi. Y demás. Estas son las calidades que nos permiten. Básico, estándar, alta calidad o alta fidelidad. Aquí Deezer nos menciona que la alta fidelidad llega a 1411 kilobytes por segundo. En formato FLAC. Y bueno. Viendo más del reproductor. Aquí podemos darle me gusta. Y obviamente se va a ir agregando a nuestra sección de favoritos. Acá podemos ver a los artistas que están involucrados. Podemos hacer un mix de la canción. Para que a base de esa canción nos ponga más canciones. Aquí podemos ver si se está reproduciendo en alta resolución. Y podemos aquí ver la letra de la canción. Un punto positivo dentro de Deezer. Es que aquí abajo nos muestra la traducción. Por si estás peleado con el Open English. Y algo que me gusta es esta carita de acá. Donde podemos cambiar nuestro estado de ánimo. Si queremos por ejemplo, no sé, concentrarnos. Nos va a poner canciones a partir de la canción en la que elegimos. Y enfocados en ese estado de ánimo. Eso es algo que no tienen las otras aplicaciones. Creo que Deezer se enfoca más en darte canciones. Dependiendo de tu estado de ánimo. Creo que ese es su foco ahí. Y aquí esta ruedita es como muy característica de Deezer. Si queremos chill. Aquí nos va a recomendar las canciones más tranquilas. En cuanto a la calidad, fidelidad de música. Tiene muy buena calidad, claro. Para escuchar la opción de alta fidelidad de Deezer. Si vas a necesitar de un DAC externo. De hecho, todas las aplicaciones lo necesitan. Como te lo recuerdo. Pero tenemos esta opción de reproducir en alta calidad. Sin embargo, no tenemos todo el bitrate. Como en otras opciones. Como en Amazon Music, en Apple Music o en Tidal. Así que creo que ahí Deezer queda un poco a deber. En cuanto a la calidad. Porque menciona que llega a 1411 kilobytes por segundo. Así que no tenemos tanta calidad. Como en otras alternativas. Sin embargo, a menos que seas muy, muy clavado en estos temas del audio. No vas a notar la diferencia. O a menos que tengas unos audífonos y un DAC externo muy buenos. No vas a notar la diferencia. Son diferencias que la verdad casi nadie nota. Y bien, en cuanto a los precios. Deezer ofrece una amplia variedad de planes. Tenemos acá que el plan Premium. Te ofrecen el primer mes gratis en todos. Pero el plan Premium está en 129 pesos al mes. El plan Deezer Family, que son 6 personas. Está en 219 pesos al mes. Creo que este conviene mucho. Cada persona acabaría pagando 36 pesos con 50 centavos al mes. Está muy bien. También desconozco si es que validan la ubicación exacta de cada persona. Si es que viven en el mismo domicilio como le hace Spotify. O como ya le va a estar haciendo Netflix. Así que, pues si no lo hace. Ese es un punto positivo para tener Deezer. También se tiene un plan de pago anual. En el que si pagas por todo un año. Te sale en 1161 pesos por un año. Y cada mes te estaría saliendo más o menos en unos 96.75 centavos. Así que, pues si es un ahorro algo considerable. Aquí mencionan 25% de descuento. Y tenemos el plan de estudiante. Donde te ofrecen 3 meses gratis de inicio. Además de que cada mes te estaría costando 65 pesos al mes. Otra opción que nos ofrece Deezer también. Son las ofertas de socios. De momento solo tienen mercado pago. Es decir que con mercado pago. Puedes pagar tu suscripción de Deezer. Y ahí va a depender del nivel que tengas en mercado pago. Y obviamente también de las promociones que agarras ahí. Y en este caso si tenemos un plan free. El plan free solo aplica para una persona. Tenemos acceso a los más. Según la plataforma de 90 millones de canciones disponibles. Tenemos también acceso a los podcasts. Tenemos acceso a los mixes y a los playlists. Pero en el plan free tenemos publicidad. No podemos seleccionar cualquier canción que queramos escuchar. Supongo que nos tenemos que tragar en la playlist así como está. Y metiéndole los anuncios. Y no pudiendo regresar y retroceder. Más o menos como le hace Spotify. No podemos tampoco escuchar sin conexión. Y no podemos escuchar sonido con alta fidelidad. Y otro punto negativo. Vamos a decirle. O que lo dejo un poco atrás de otras opciones. Es que solo tiene aplicaciones para dispositivos móviles. Para Android, para iPhone, para iPad. Y en el caso del entorno Apple. También soporta la aplicación para Apple Watch. Un punto positivo ahí. Y que lo pone pues un poco al tú por tú. Con Spotify o con Apple Music. Es que también puedes descargar las canciones dentro del Apple Watch. Y escucharlas sin conexión. Y sin necesidad de tu celular. Sin embargo, no tiene aplicación de escritorio. Ni para Windows. Ni para Mac. Aunque con la Mac. Si tienes un M1. Podrías hacer el truco de usar la aplicación de iPad. Pero pues no es lo mismo. No es la misma experiencia de usuario. Así que no tenemos versión de escritorio. Tendrías que usar la versión web. Otro punto digamos no bueno. No es negativo. Pero es no bueno. Es que no tenemos otros beneficios. Simplemente es el servicio de música. Y listo. Así que ya viendo entrando más a fondo a Deezer. Vamos a pasar al siguiente servicio de streaming. Ahora vamos a hablar del competidor. Que más le va pisando los talones Spotify. Apple Music. El servicio de la manzanita. Aquí en Apple Music. Tenemos básicamente las mismas funcionalidades. Tanto en Android. Como en dispositivos de Apple. Aunque ya probándola un poco más a fondo. Si me he dado cuenta que funciona mucho mejor. Y está mejor integrada. Obviamente en dispositivos de Apple. Que en dispositivos Android. Así que. Pues vamos a pasarnos aquí al iPad. Que tenemos de este lado. Y. Que hace diferente a Apple Music de los demás. Tío. Tiene. Ya sabes. Inteligencia artificial aplicada. Las estaciones y demás. Primero. Que le hace diferente. Un punto negativo. No tenemos podcast. Ok. Desde la aplicación de Apple Music. No tenemos podcast. Tenemos que recurrir a la aplicación de podcast de Apple. Así que. Creo que es un punto negativo. Bien pudieron integrarlo. Bueno. Está bien. Otra cosa que si hace. Diferente. Apple Music. De las demás. Es que tenemos. El apartado de radio. Estos son programas de radio. Conducidos por. Artistas. Están muy interesantes. Porque a veces. Entrevistan. A los artistas. A quien sea. Desde uno. Desde un artista indie. Hasta Harry Styles. Bad Bunny. J Balvin. Coldplay. O sea. El artista que. Te imagines. Seguro. Ya pasó por acá. Y. Este. Van mezclando. Los mismos artistas. Van mezclando la música. Y demás. Así que. Creo que eso es algo. Que hace. Único. A Apple Music. Claro. Y su integración. Con el ecosistema. De Apple. Obviamente. En general. Funciona bien. La aplicación. El reproductor. Está bien. Si estás dentro. De un dispositivo. Apple. Tenemos la opción. De AirPlayer. Para mandar el. Audio. A otro lugar. También tenemos. La reproducción. De los audio. Un punto positivo. Es que. Apple Music. Te ofrece. Música. Sin pérdida. De calidad. Y también. Música. En alta resolución. Sin pérdida. De calidad. Por ejemplo. Tengo aquí. Una playlist. Con puras canciones. Que son. High rest. Los list. Es decir. Con la máxima calidad. De audio. Así que. Pues. Aquí. Tenemos. Algo bueno. En Apple Music. Y otro punto diferenciador. De Apple Music. Es el hecho. De que te ofrecen. Música. En Dolby Atmos. O audio espacial. Es decir. Un formato. De Apple. Donde. Si tienes. Un dispositivo. Compatible. Y si tienes. Unos audífonos. O bocinas compatibles. Por ejemplo. Un HomePod. Unos Airpods. Unos audífonos. Beats. Con el procesador. H1 de Apple. Se escucha. La música. En diferentes. Canales. En diferentes. Este. En una forma. Diferente. Vaya. Y. La verdad. Es que. En algunas canciones. Si se siente. La diferencia. En otras. No tanto. Otro que va a depender. Mucho de las canciones. Y. Que como están. Hechas. Pero. La verdad. Es que. En las canciones. Que si. Están optimizadas. Para audio espacial. Se escuchan. Muy muy bien. Y bueno. Desde el reproductor. Tenemos. La letra. En las canciones. No tenemos. Traducción. Aquí en las canciones. Podemos mover. La cola. De las canciones. Podemos hacer. Muchas muchas cosas más. Tiene integración. Con el Apple Watch. Para que puedas descargar. La música. Desde ahí. Puedes pedir la música. Así. Puedes hacer. Muchas cosas. Dentro de la aplicación. De Apple Music. Y algo que personalmente. Me gusta. De la aplicación. Es que si visitas. Un álbum. O un artista. Te muestra. Todo. Lo del artista. Entrevistas. Donde aparece. En otras. En otras. Playlists. Algunos videos. Desde aquí. Puedes ver también videos. Y esto. Te aparece. Mucha información. De. Cómo fue hecho. Cuál fue la inspiración. De cada una de las canciones. O de todo el álbum. O de todo el artista. En general. Eso me parece excelente. Le da un buen toque. Para saber. Más del artista. Además de que. Aquí. Por si no lo sabías. Puedes. Buscar. Por letra. De la canción. Por ejemplo. Aquí vamos a buscar. Carmen. Se me perdió la cadenita. Y ahí está. Pero se buscó. Por letra. De la canción. Algo que. Me parece. Muy positivo. Que hace único. A Apple Music. Creo que lo primero. Es obviamente. La integración. Con el sistema. De Apple. Las demás aplicaciones. Se integran muy bien. Pero la verdad. Es que. Apple Music. Se integra mejor. Con Airpods. Se integra mejor. Con Apple Watch. Se integra mejor. Con ese tipo de cosas. Por ejemplo. Este. Con un Apple Watch. Y Apple Music. Este. Se descargarían. Nada más. Activando una opción. De forma automática. Tus canciones al Apple Watch. En otras aplicaciones. Tienes que irte a la aplicación. Del Apple Watch. O a la aplicación. Normal. Y descargarlas. Una por una. O por playlist. Así que. Tenemos un punto positivo. Acá. Otro punto. Que hace único. Apple Music. Son las entrevistas. Y las radios. Con los artistas. Creo que eso. Eso le añade. Mucho valor. Si te gusta. Mucho un artista. Y otro punto. Que hace único. Apple Music. Es el tema. De. Dolby Atmos. Special Audio. Eso. Nadie más. Lo tiene más. Que ellos. Así que. Pues. Si notas. Esa diferencia. Si tienes unos. Unos Airpods. Unos Beats. Por ejemplo. Vas a notar. Por lo menos. Un poquito. La diferencia. Tal vez. No te salgo. No sé. Cuando salió. Audioespacial. Habían muchos memes. De que levitabas. Escuchando tales canciones. Claro. Hay algunas canciones. Que en las que se escucha mejor. Y otras en las que no tanto. Y otra cosa. Que hace. Diferente. Apple Music. Es su carencia. De un plan gratuito. No tenemos un plan gratuito acá. Todo es de paga. El plan más básico. Es el de 59 pesos. Que Apple Music. Detalla como voice. Es decir. Que. Solo le vas a poder. Pedir canciones. De Apple Music. A Siri. Eso te puede servir. Si tienes un HomePod. Y ya. Si quieres escuchar solo música. Desde ahí. Pues. Puedes usar ese. Tenemos el plan de estudiantes. Después. Que. Está en 59 pesos. Al mes. Que un punto positivo. De este plan de estudiantes. Es que te regala. Apple TV Plus. Siempre es bueno. Un regalo. Después pasamos al plan individual. Que es de 115 pesos. Al mes. Y después pasamos al plan familiar. De 179 pesos. Al mes. Que les vendría saliendo. A cada una de las personas. En 30 pesos. Al mes. Algo muy bueno. Y algo más positivo. Es que Apple. No valida. La ubicación. De las personas. Sino que simplemente. Estén en el mismo grupo. De familia. De Apple. Ahí si necesitarían. Todos tener un Apple ID. Pero pues. Eso es un punto. Muy muy positivo. Además de que. En muchas ocasiones. Si compras. Algún dispositivo de Apple. Te regalan unos meses. De Apple Music. Te regalan 6. Te regalan 3 meses. Antes te regalaban un año. Ahora te regalan 6 meses. Pero pues. Eso también. Es un punto a considerar. Y en cuanto a beneficios adicionales. Ya te mencionaba. El plan de estudiantes. Donde. Te regalan. Apple TV Plus. Sin embargo. Aquí. Creo que. Hay que meter. Hay que meter también. Las suscripciones. Que tiene Apple. A sus diferentes servicios. Que se llaman. Apple One. Es decir. El Apple One. Es una suscripción. Para todos sus servicios. Vaya. Tenemos el plan individual. De 165 pesos al mes. Que te incluye. Apple Music. Apple TV Plus. Apple Arcade. Que son jueguitos. En los dispositivos de Apple. Y te dan. 50 GB de iCloud Plus. 50 GB de almacenamiento. En iCloud. Que según Apple. Te ahorras. 89 pesos al mes. Si compraras. Cada uno de estos servicios. Por separado. Tenemos el plan familiar. Que se puede compartir. Hasta con 5 personas. Que te incluye. Igual. Apple Music. Apple TV Plus. Apple Arcade. Y para cada una de las personas. 200 GB en iCloud. Por 229 pesos. Al mes. Por todas las 5 personas. Que haciendo cálculos. Te sale como en 45. 46 pesos al mes. Creo que este. Si todos usan Apple. En la familia. Conviene mucho. Conviene bastante. Y después tenemos. El plan premium. Que también se puede compartir. Con 5 personas al mes. Donde. Todo lo ya mencionado. Sin embargo. El iCloud. Pasa a ser de 2 TB. Para cada uno. Y tenemos. Apple Fitness Plus. Su aplicación. En donde. Tienes. Entrenamientos. Por profesionales. Necesitas. Ahí si necesitas. Un Apple Watch. Forzosamente. Y con un iPhone. Con un iPad. Con un Apple TV. Puedes ver el entrenamiento. Desde ahí. El Apple Watch. Te va monitoreando. Y ahí una ventaja. Es que se sincroniza. Con la música. De Apple Music. Y de ahí. Puedes descargar la playlist. Y de ahí. Puedes hacer. Varias cosas. Con. Apple Fitness Plus. Y Apple Music. Pero el costo. Se eleva. A 395. Al mes. Que. A cada persona. Le vendrán saliendo. En 79 pesos. Al mes. Y es que se comparte. Con las 5 personas. De la familia. Y creo que un punto. Medio negativo. Es que. Necesitas. Un dispositivo Apple. Para sacarle. El mayor provecho. Apple Music. O sea. Si tienes un iPhone. Estás como. Pez en el agua. Pero si tienes un Android. Yo si he notado. Que la aplicación. De Apple Music. En Android. Va un poquito. Peor. Va peor. Realmente. Que en la. En un iPhone. Así que. Creo que es un punto. Negativo. También la aplicación. De Windows. Siento que le falta. Actualizarse. Mucho. Si tenemos. El reproductor web. Tenemos obviamente. Una aplicación en Mac. Pero. A la aplicación de Windows. Le falta actualizarse. Bastante. Todavía se llama. iTunes. Para comenzar. Y creo que la ausencia. De un plan free. También impide. Que varios usuarios. Prueben. Apple Music. Tienen. Regularmente. Tienen muchas opciones. Para darte. Un mes. Tres meses. Seis meses. Gratuitos. Pero aún así. Creo que aún. Los usuarios. Esperan un plan free. Porque muchas otras. Plataformas. Lo ofrecen también. Vamos con el siguiente. Contrincante. Y este es. YouTube Music. Vamos a explorar. Un poco. La aplicación. Y lo primero. Que tenemos. Es la ventana. Principal. Algo que me gusta mucho. Es que se basa. No solo. En los datos. Recopilados. De YouTube Music. Sino también. De YouTube. En general. Por si te gusta. Ver los videos musicales. El reproductor. Ya sabes. Normal. Lo de siempre. Tranquilo. Aquí. Pues podemos ver. La lista de siguientes. Como en todos. La letra. No me gusta mucho. El diseño. Porque mientras se va reproduciendo. Pues no sabes. En que parte va. Y todo eso. A diferencia del de Spotify. O el de Apple Music. Así que bueno. Y tenemos recomendaciones similares. De esta canción. Así que bueno. Ahí está bien. Pero algo. Que las demás. No tienen. Bueno. Apple Music. Creo que sí. Con ciertas canciones. Pero está más difícil de encontrar. Pero algo que las demás. No tienen. Es lo siguiente. Video. Desde aquí. Podemos ver. El video musical. Con las lyrics. Y eso es algo. Buenísimo. Ya que se integra. Perfectamente. Con YouTube. Y este es el mismo video. Que está en YouTube. Aquí podemos poner. Más fácil. Si te gusta. No te gusta. Vamos a darle que. Si te gusta. Y pues ya. Desde aquí. Podemos iniciar radio. Y demás cosas. Ya sabes. Lo común. En todas las aplicaciones. Bien. Si nos pasamos a la canción. Me gusta. Que se van sincronizando. No hay como un lag. Bueno. Al pasar a videos. Si un poquito. Pero. No hay como un lag. Entre pasarle el video. Y la canción. En el video. Si podemos cambiarle. La calidad. A 1080p. En la canción. Cuando reproducimos la canción. No podemos. YouTube Music. Nos ofrece. Estas calidades. Baja. Normal. Alta. Y siempre alta. Que al final. Este siempre es lo mismo. Pero pues siempre alta. ¿Verdad? Que según la documentación de YouTube. La baja. Está en 48 kilobits por segundo. La normal en 128 kilobits por segundo. Y la alta. Está en 256 kilobits por segundo. Dice. El audio de mayor calidad. O será más espacio de almacenamiento. En tu dispositivo. Todos en formato AAC. Es decir. Que si se comprime. Así que. No tenemos. No tenemos. Losles. No tenemos. Reproducción. High res. En YouTube. Un punto negativo ahí. Claro que si. Podemos descargar las canciones. Y. Mucho más. YouTube Music. Es el que tiene. El mayor catálogo. De todos. Porque está apalancada. Al de YouTube. Y bueno. Aquí tenemos. Similares a tal. Mixes para ti. Y pues. Todo lo común. ¿No? De una plataforma. De música. En el apartado. De explorar. Tenemos nuevos lanzamientos. Rankings. Y pues. Y demás cosas. ¿Verdad? Aquí creo que las recomendaciones. Como la. Si son un poquito. Más exactas. Al igual que en las de Spotify. Así que. Muy bien acá. En la biblioteca. Tenemos. Nuestras descargas. Listas de reproducción. Y todo esto. Pero. Creo que el diferenciador. Más importante. De YouTube Music. Está en este apartado. Nos vamos. A las. Membresías pagadas. Y una ventaja. De YouTube Music. Es que podemos comprarlo. En combo. ¿Por qué? Mira. Bueno. Primero. YouTube Music. Solito. Está en 99 pesos. Mexicanos. La suscripción familiar. De YouTube Music. Está muy barata. 150 pesos. Para 5 miembros. 30 pesos. Cada uno. Muy bien. Y la versión de estudiantes. 50 pesos. 49 pesos. Mensuales. Así que muy bien. Pero esto. Es solo para YouTube Music. Es decir. Solo te da YouTube Music. En cambio. Por 20 pesos más. Es decir. De esta. A esta. 20 pesos más. Te dan. Este. YouTube Music. Premium. Es decir. Te ofrecen YouTube Premium. Reproducción de videos en segundo plano. Descarga de videos. Este. Sin anuncios en los videos. La suscripción familiar. Está en 239 pesos. Y la de estudiante. Está en 69 pesos mensuales. Un poco más cara. Que la de Spotify. O la de Apple Music. Pero aquí. La tenemos. También YouTube Music. Nos ofrece. Un plan de pago anual. Pero solo para el individual. Que te va a costar. 990 pesos. Es decir. Que cada mes. Te saldría. En 82 pesos. Con 50 centavos. Aquí. Pues. Nos ahorramos. Dos meses. Básicamente. Algo. Pues. Es positivo. Y creo que. Hablando ya. De puntos positivos. Negativos. Creo que el diferenciador. Más grande. De YouTube Music. Es su integración. Con YouTube. Es decir. Tienes todo el catálogo. De YouTube. Tienes los videos. Se sincronizan. Las recomendaciones. Así que. Creo que es algo. A considerar. Para cuando tengas. Que elegir. Un servicio. De streaming. Si usas mucho YouTube. Y si. Este. Si. No te gustan. Los anuncios. Entonces. Creo que. Podrías considerar. Sería una buena opción. Subir. A YouTube Music. Premium. Y tener YouTube Premium. Para no tener anuncios. Y descargar los videos. Y demás cosas. ¿Verdad? Pero. En sí. Creo que no tiene. Fuera de eso. No tiene un gran diferenciador. No tiene. Algo. Que. Lo pueda. Sustentar. Tiene su reproductor web. Disponible en todos lados. Tiene aplicación de iOS. Tiene aplicación de Android. Pero. No tiene. Versión de escritorio. Ni para Mac. Ni para Windows. Se escucha bien. Pero no tenemos. Una alternativa. High res. Como la tenemos. En Apple Music. O como la tenemos. En Tidal. Así que. Creo que aquí. YouTube nos queda debiendo un poco. Es un buen deal. Este. De comprarlo. Junto con YouTube Premium. Sin embargo. Fuera de eso. Creo que no hay más agregado. Más que. Pues las recomendaciones. También. Que son muy buenas. Pero. Además de eso. No creo que. Plante mucha cara. Los precios son. Atractivos. Ya con el plan de YouTube Music. A mi parecer. Vale la pena. Comprar YouTube Premium. O en conjunto. Los dos. Pero. Por sí solito. Creo que hay mejores. Opciones. Si. Es la más barata. Pero. Creo que hay mejores opciones. Por tantito más. El siguiente. En la lista. Y que también ha crecido bastante. Es. Amazon Music. Y. Bueno. En primera instancia. Aquí podemos ver. Música. Y podcast. Los podcast. Fueron. Incluidos. Más recientemente. Aquí puedes ver el mío. Aquí está también. Y pues. Puedes escuchar música. Y podcast. Algo que está. Muy bueno. También. Tenemos por ejemplo. Acá. En el reproductor. Vamos a verlo. Y. Acá. Podemos ver. Que Amazon. Nos da. A elegir. La calidad de audio. Aquí podemos ver. Que estamos. En la calidad de audio. Alta definición. Standard. Y. Algo que me encanta. Y que le gusta mucho. A la gente. Audiófila. Es esto de acá. Puedes ver. En qué. Bitrate. Y. En. Cuántos. Kilohertz. Se está mostrando tu pista. Es algo que me gusta mucho. Está bien tener. Esa certeza. Porque. Amazon Music. Si te ofrece. Una. Una opción. De Ultra HD. Ahorita la vamos a ver. Un punto. Muy bueno. Es que te muestra. Este apartado. De X-Ray. Mira. El que está acá. Este apartado. De X-Ray. Te da. Más información. De lo que estás escuchando. Mira. Aquí puedes ver. Más información. De. De esta canción. Este. Algo relacionado. Y mucho más. Ok. Eso está excelente. También puedes pedirle. A Alexa. Que controle. La música. Por ejemplo. Mira. Aquí está. Controla la música. Con tu voz. Con solo pedirlo. Nada más le tienes que dar. El permiso. Y listo. El reproductor. Puedes ver. Que. Es normal. Lo puedes descargar. Y todo. Puedes hacer playlist. Desde ahí. Y aquí. Desde aquí. Puedes ver la letra. Es bueno. Que te siga la letra. Acá. Así que. Eso está muy bien. Para hacer karaoke. Y. Me gusta que te aparezca. Aquí abajo. Me gusta este reproductor. Es simple. Y. Tiene buenas funcionalidades. Ahora vamos a entrar. A una canción. Por ejemplo. Esta. Que es. Ultra HD. Aquí puedes verla. Y. Vamos a ver. La resolución. Deja. Hago el acercamiento. Y. Aquí está. Está. 24 bit. 44.1 kilohertz. Es bueno. Es. Ultra alta definición. Y. Amazon Music. No te cobra más. Por esta reproducción. Así que. Está excelente. No tienes como. Un plan. Para descargar música. En Full HD. Así que. Eso está muy bien. Y además. Algo que agregaron. Muy al estilo de. Apple Music. Es esto de acá. Esto que puedes ver acá. Es que se reproduce. En Dolby Atmos. Audio espacial. La puedes reproducir. Ya sea. En audio HD. Estándar. O. En Dolby Atmos. Cualquiera de los dos. Estéreo o Dolby Atmos. Creo que. Ahí está bien elegirlo. Lo he escuchado. Se parece. Al de Apple Music. Ahí como que hacen un juego. Pero pues. En unos AirPods. Se escuchan más. Claro. Necesitas unos. Audífonos compatibles. Con Dolby Atmos. Para jugar con esto. ¿Verdad? Y por ejemplo. Hablando de la calidad de audio. Aquí puedes ver. Que esta se reproduce. 24 bit. 48 kilohertz. Eso ya. Es. Losles. No. Hi-res losles. Así que. Está excelente. Me gusta que te lo incluyan. En el plan de Amazon Music. Aquí vamos a explorar más. Y podemos ver el apartado. De música. Aquí. Esto me gusta. Puedes ver. Este. Espectáculos. En vivo. Esto ya lo empezó a implementar. Apple Music. Con Apple Music Live. Pero aquí puedes ver algunos espectáculos de música en vivo. Creo que está excelente. Esto lo toma de Twitch. Claro. Eso es otro punto a favor de Amazon Music. La integración con Twitch. Creo que eso le da un buen agregado. Y obviamente la integración con sus bocinas Alexa y Echo. Aquí puedes ver alguna. Tu biblioteca. Playlist. Tu soundtrack. Discovery Mix. Estos dos son. El soundtrack es de lo que más escucha. Y el Discovery Mix es. A partir de lo que estás escuchando. De lo que te ha gustado. Te da más opciones. Y esto es para controlar con la voz Alexa. Alexa pon música. Y creo que ya. No sé. Ya viste algo ahí mal pasó. Ni modo Alexa. Ni modo. Otro apartado positivo que me gusta. Es que en la aplicación. Tenemos un ecualizador aquí adentro. De la aplicación. No se mete con el ecualizador del sistema. Eso está bien por si tienes otra plataforma de streaming. O ves videos en YouTube. O haces otra. O haces otras cosas. Para que no se te friegue el ecualizador. En todo el celular. Sino que este es el ecualizador de la aplicación. Eso es algo que me gusta mucho. Muy bien. Buena. Cierto ahí Amazon. Creo que esta es de las aplicaciones. Que más me gusta. Está completa. Está buena. Y por los precios. Creo que te da buenas capacidades. Ahora sí. Vámonos con los precios de Amazon Music. Porque tenemos varios precios. Para empezar. Tenemos un plan eco. Así se llama. El cual. Se va a reproducir la música. Solo en dispositivos Alexa. O dispositivos Fire TV. Es decir. Estos. Estos. Este. Fire Stick. Estos TV Sticks. Para hacer como inteligente. Tales no inteligentes. Y ese está desde 49 pesos al mes. Es el lingual unlimited. Tiene un catálogo de 90 millones de canciones. Y está en 49 pesos al mes. Muy al estilo de Apple Music. Con su plan voice. Así que ahí. Copiándole la tarea. Pero que no me quede igual. ¿Verdad? Tenemos el plan individual. Que está en 99 pesos al mes. Que está bien. El precio está bueno. Es igual al de YouTube Music. Y creo que ofrece un poco más de diferenciadores. En especial. Eso del live. Con algunos artistas indie. Creo que eso está bonito. Está interesante. Para conocer más artistas. ¿Verdad? No sé cuál sea el proceso de verificación. Para que te metan ahí. O si nada más pones la categoría y ya. No lo sé. Pero bueno. Ahí está. Y tenemos el plan familiar. Que creo que es el que más conviene de todos. Porque está en 149 pesos al mes. Y acepta hasta 6 personas. Eso es lo que lo hace más conveniente. 25 pesos aproximadamente. Cada uno. Está excelente. Muy bien. Si te juntas a 6 personas. No pagarías absolutamente nada por la música. Eso está excelente. Algo que me agrada mucho. Es que no te suben el costo por reproducción de audio en súper alta calidad. Al igual que Apple Music. Eso está muy bien. Y estos son los precios para Amazon Music Unlimited. Es decir. La versión premium. De paga. Pero tenemos también una versión free. La versión free. No te da acceso a todo el catálogo. Simplemente te da acceso a las playlists más escuchadas. Playlists seleccionadas a la carta en los dispositivos. Y estaciones de radio. No te da HD. Te da calidad estándar. Tienes avisos ahí dentro. Así que hay que tomar en cuenta. Y puedes reproducir en cualquier dispositivo. Pero un dispositivo a la vez. Al igual que todos los demás. No tienes para reproducción sin conexión. Y pues tienes el acceso a podcast. Pero. También existe la opción de Amazon Music Prime. ¿Qué es esto? Bueno. Acuérdate que Amazon tiene su suscripción de Amazon Prime. Donde te dan envíos gratis y más rápidos. Te dan algunos regalitos en Twitch. Y te dan algunas cosas. Entre ellas. Una mini suscripción a Amazon Music. Ojo. No está incluido en la Unimediat en Amazon Prime. Si tienes que pagarlo aparte. Pero. Si está este apartado de Amazon Music Prime. ¿Y qué tenemos acá? Igual tenemos playlists más escuchadas. Playlists seleccionadas a la carta. Que según Amazon Music. Son como 2 millones de canciones. Las que te dejan escuchar. Así que. Bueno. Está bien. Y tampoco tenemos acá. Una reproducción en alta calidad. Si es calidad estándar. No es HD. Ni menos Ultra HD. Ni audio espacial. Pero. No tenemos anuncios. Eso cabe destacar. No tenemos anuncios. Podemos saltar canciones. Y todo eso. Compartible con todos los dispositivos. Y. Este. Si podemos descargar las canciones. Para reproducirlas sin conexión. ¿Ok? Ese está incluido. En tu membresía de Amazon Prime. Que está en 99 pesos al mes. Y. En cargo anual. Está en 999 pesos al mes. Ok. Creo que esta es la más completa. Creo que ofrece muchas cosas. Muchos diferenciadores. Creo que tiene dos diferenciadores clave. El número uno. Es que puedes hacer. Puedes tener muchas sesiones en vivo. Apple Music la está presentando. Pero apenas. Creo que llevan una o dos. Ellos llevan más. Por ejemplo. Hicieron una sesión en vivo con Coldplay. Cuando apenas estaban empezando la gira. En la que están actualmente. Y la transmitieron en Twitch. Y en Amazon Music. Este. En Amazon Music totalmente gratis. Creo que está excelente. Otra fortaleza. Es la sincronización. Y la armonía. Con todo su ecosistema. Fire TV. Alexa. Todo ese tipo de dispositivos. Creo que ahí tienen un buen acierto. Los precios son muy buenos. Creo que esta es de las mayores competidores. Creo que esta es la que más beneficios te da. Por solo la suscripción. Claro un punto no bueno. Es que no tenemos beneficios extra. A menos que tengas Amazon Prime. Pero pues ahí compras Amazon Prime. Para los envíos. No tanto para la música. Y la música está limitada. Así que. Pues ahí tenemos un punto medio raro. Y pues. Creo que ya. En realidad. No hay tanto fuera del otro mundo. Creo que le copiaron varias cosas a Apple Music. Porque muchas de las cosas ya las tenía. Así que. Está bien. A mí me gusta que se copien. Pero me encanta recalcar que se copien. Es que muy bien por Amazon. Y no sé. Por Apple también creo. Vámonos con la siguiente contrincante. Tidal. Tidal está bien enfocada en calidad de audio. Es decir. Su enfoque principal. Su diferenciador. Es ofrecer la mayor calidad de audio. Te aclaro que es. Creo que la más cara de todas. Así que. Se compensa ahí. Pero ahorita te digo que onda. No. Aquí podemos ver. Que tenemos. Algunas películas. Igual. Supongo que con calidad de audio. Y demás. Creo que este es otro diferenciador. Algunas películas que puedes ver acá. Y pues. En sí. La aplicación. Creo que es. Se siente como un poco vacía. No sé. O sea. A mí. Siento que no. No están tan bien. Las. Las. Este. Las predicciones que te hace Tidal. Y demás. Tenemos este apartado de notificaciones. Con nuevas actualizaciones. Este es muy cómodo. De este lado tenemos la actividad que hemos tenido. Apenas hice mi cuenta. Así que. La estoy probando. Podemos ver acá. Que tenemos. Este. Dos tipos de canciones. Por ejemplo. Vamos a. Reproducir esta. Y vamos a ver que se reproduce en Hi-Fi. Es decir. Aquí puedes verlo. Hi-Fi. Es este. High fidelity. Sí. Alta calidad. Muy buena. En todo. Vamos a ver el reproductor. Aquí podemos darle me gusta. Que chido. Aquí podemos ver canciones. Este. Sugeridas a partir de esta. Acá. En. En algunas canciones. Podemos ver la letra. Como en esta de acá. Así que. Pues. Estamos bien. Estamos excelente. Pero. Lo importante. De aquí. De Tidal. Es esto. Master. Ok. Puede. Estas. Estas playlists. Que tengan master. Que tengan esta M. Esas canciones. Se reproducen en súper alta calidad. Claro. Va a depender del artista. Pero se reproduce hasta 9216 kilobits por segundo. Eso es bastante. Y también el plan más premium de Tidal. Nos ofrece esta música en archivos master quality authenticated. Es decir MQA. No todos los audífonos. Ni todos los codecs. Ni computadoras. Ni dispositivos pueden reproducir eso. Hay que checar dispositivos compatibles con esto. También tenemos sonido con Dolby Atmos. Algunas hasta. Algunas canciones tienen Dolby Atmos. Por ejemplo. Aquí Tidal nos ayuda con Staff Pigs. Dolby Atmos. Hay canciones ya validadas. Que se reproducen con Dolby Atmos. Audio espacial. Para que se escuche. Estilo ya sabes. Amazon Music. Apple Music. Y tenemos. Este. La compatibilidad con Sony 360 Reality Audio. Un este. Un estándar de Sony para sus audífonos. Así que. Ahí. Ahí lo tenemos también. Y pues ya. Cabe destacar que Tidal necesita. Ya sea en un equipo de cómputo. O en un este. O en un celular. Un DAC externo. Un dispositivo externo. Y unos audífonos. Que soporten esta calidad de audio. Porque si no. Estás gastando dinero nada más. No vale la pena. A menos que realmente tengas el equipo necesario. Pues vas a poder disfrutar de Tidal. Mientras tanto. Si usas audífonos Bluetooth sencillitos. No vas a notar nada. No vas a notar la diferencia. Se va a escuchar bonito. Pero no va a ser la calidad. Que te está. Por la que estás pagando. Otra cosa positiva de Tidal. Es que puedes descargarla donde sea. Está en Android. Está en Windows. Tiene este. Tiene soporte desktop. Tiene para. Tiene para Mac también. Tanto chip Intel. Como chip M1. Ya migraron a chip M1. Excelente. Y claro. Dispositivos. iPad. iPhone también. Te lo recomiendo en especial. Este. Cuando uses USB tipo C. En el iPhone. El adaptador Lightning para los DAC. Tiene una capacidad máxima. Solo te puede sacar hasta 48 kilobits por segundo. Así que cuidado. Con USB tipo C. A una iPad. Te puede ir bien. Igual. Obviamente una Mac. Y obviamente una PC con Windows. Y en un Android. Dependiendo del dispositivo. Si es compatible con esos formatos de audio. Pues está bien. Hay que. Aquí en Tidal. Tidal es específico. Va al target de audiófilos. Que ya les saben estos formatos. Así que. Si eres de ellos. Pues creo que este es el indicado. Ahora. Los precios. Bueno. Primero tenemos el plan Hi-Fi. Hi-Fidelity. con 99 pesos al mes. De manera individual. Tenemos una reproducción de audio. De hasta. 1411 kilobits por segundo. Tiene un catálogo de 90 millones de canciones. Y más de 450 mil videos. No te da anuncios. Ni nada. No tiene un plan free. Eso hay que aclararlo. No tiene un plan free. Así que bueno. Ok. Y tenemos el plan de familia. El familiar. Que al igual que el de Amazon. Conviene bastante. Porque está en 149 pesos al mes. Y lo puedes compartir con 6 personas. Excelentísimo. Te salen 25 pesos. Muy bien. Y el plan de estudiante. Está en 49 pesos al mes. De los más baratos planes de estudiante. Muy bien ahí. Si eres estudiante. Y tienes este equipo. Pues adelante. Ok. Pero también tenemos un plan aún más premium. El plan Hi-Fi Plus. Donde ya te da acceso a esos archivos master. No es que si una canción está en master. No la puedes escuchar. No. Se te va a bajar a Hi-Fi. Y si pagas el Hi-Fi Plus. Entonces ya te lo sube a master. Este cuesta 199 pesos al mes. Y tenemos el soporte de todos estos formatos de audio. Que te dije. El M-Quad. Dolby Atmos. Sony 360 Reality Audio. Y obviamente lo del Hi-Fi también está incluido. Con reproducción de hasta 9216 kilobits por segundo. Claro va a depender de cada canción. Tenemos lo mismo acá. Y algo que me agradó. Algo que me gustó mucho. Es que hacen pagos directos al artista. Hasta el 10% de tu suscripción. Se te destina a los artistas que más escuchan. No sé exactamente cómo manejen eso. Si sea el top 3, top 10. Pero eso está excelente. Aparte de pagarles por reproducción. Les pagan un poquito más. Creo que es una buena alternativa a los artistas. Y pues aquí también tenemos Plan Family. Y Plan Student. Y bueno. El Plan Familiar. 6 cuentas. Te sale en 299 pesos al mes. 300 pesitos. Que son 50 pesos por persona. Creo que sigue estando muy bien. Es como. Creo que está más o menos a la par del precio del Apple One. Plan Premium o algo así. Pero bueno. Ese te da más este. Más servicios. Este solo música. Claro está. Y tenemos el Plan de Estudiante. Que sube a 99 pesos mexicanos. 100 pesitos. Unos 5 dólares. Así que también está muy bien. Al mes. Ya sabes. Creo que Tidal es una buena alternativa. Pero está muy enfocada. A gente que sabe de audio. Y que tiene el equipo. Porque si no lo tienes. Creo que el Plan Hi-Fi está bueno. Está chido. Como cualquier otro. Pero creo que aquí. El por qué te metes a Tidal. Es la calidad de audio. Si entras ahí. Te vas por la calidad. Entonces le metes el Hi-Fi Plus. El Plan Hi-Fi Plus. Y ya tienes un DAC externo. Ya tienes una consola de audio. Ya tienes unos buenos audífonos. Para escuchar esas canciones. Y levitarte. Ahora sí. Literalmente levitar. Y vamos ahora con la aplicación. Que creo yo. Más rara de todas. Travel Music. El diferenciador de Travel Music. Es que es totalmente gratis. Pero. Aquí ya puedes ver. Por qué. Es totalmente gratis. Si. Te incluye anuncios. Tanto en el reproductor. Aquí puedes verlo. Como le hacen. Bueno. Aquí pasa algo. Como extraño. Mira. Vamos a escuchar esta canción de Bad Bunny. Aquí puedes verla. Y nos pide descargarla primero. Este truco. Creo que lo hace para pagar una vez nada más. Y no contabilizar las reproducciones. Bueno. Cada quien. Y ahí está. ¿No? Aquí está. Podemos ver más del artista. No funciona. Creo que aquí. Bueno. Es gratis. No se le puede pedir mucho. ¿Verdad? Y ahí está. Una vez se descarga. Le damos en reproducir. Y aquí vamos a explorar un poco el reproductor de música. Tenemos este anuncio. ¿Verdad? Aquí tenemos la letra. Algo que no me gustó. Es que este abre esta ventana de Google. Así que. No tenemos una experiencia con la letra. Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí. Este. Compartir canción. Agregarla a una playlist. Este. Ver al artista. Vamos a ver que. Y en Bad Bunny. Ese anuncio que está aquí. No se quita. Y pues. Ya. Y de este lado. Tenemos búsqueda por diferentes. Este. Categorías. Acá tenemos nuestra biblioteca. De los que tenemos descargados. Hay que descargar las canciones. Aquí ya le piqué a un anuncio. Le damos en la lista. Le damos en. Descubrir. Y aquí. Aquí nos da. Este. Como canciones random. Que cree que nos van a gustar. Así que. Ahí está. ¿No? Y acá. En este apartado. Otra cosa que creo que hace diferente. A Trouble Music. Es este apartado. De monedas. Tenemos como esta wallet. Donde podemos ganar. Monedas. Por ejemplo. Por descargar música. Por seguirlos en TikTok. Y aquí podemos. Comprar estos. Aceleradores. Que te dan más monedas. Comprar monedas. Y todo este tipo de cosas. Y bueno. ¿Para qué se usan estas dichosas monedas? Pues. Se usan para descargar. Las canciones. Y este. Hasta álbumes completos. Así que bueno. Ahí lo tenemos. Tenemos estas. Este. Playlist verificadas. También acá. Tenemos algunos retos. Podemos escuchar podcast desde aquí. Creo que es un punto bueno. Ahí nos da. Una publicidad. Medio extraña. Tenemos este apartado. De Travel Max. Que. Pareciese. Pareciese. Ser el plan premium. De paga. Pero no es así. Aquí puedes ver las diferencias. Descargas aceleradas. Escucha mientras descargas. Monedas ilimitadas. Y menos anuncios. ¿Y cómo le podemos hacer? Bien sencillo. Aquí podemos ver. Únete a Clip. Y mejora tu vida financiera. Bueno. Aquí tienes que descargar esto. Y tienes que pedir. Este. Uber Eats. Con esto. Y ya. Y estos son los beneficios. Que te dan. Está disponible. Tanto para Android. Como para IOS. Ya sabes. Con anuncios. Y todo. Puedes referir amigos. Puedes aquí ver los charts. De lo que. Más están escuchando. En Travel Music. Y creo que no. Hay mucha. Ciencia. Acá. Aquí podemos ver. Que nos da. Nos da. Un anuncio. De bienvenida. Y. Pues. ¿Qué más hacemos? ¿Verdad? Y bueno. Si Travel Music. Es gratis. ¿Cómo le pagan los artistas? Uno de los anuncios. Ya te dije. Que creo. Que usan ese truco. De descargar. Este. Las. Las. Canciones. Para pagarles. Solos de esa descarga. Y no la reproducción. Y puedes reproducirla. Cuantas veces quieras. Y también. Tienes la opción. De volverte. Patrocinador. Accionista. De Travel Music. Una cosa así. Y ya. Costo. Gratis. Disponibilidad. IOS. App Gallery. Este. Para dispositivos Huawei. Sin Google Play Services. Y. Este. Android. Y ya. O sea. No tenemos más ciencia ahí. Lo que he estado investigando. De Travel Music. Son dos puntos negativos. El primero. Es que hay varias fallas. En la aplicación. Y a veces. Abusan de la publicidad. Así que. Un punto muy negativo ahí. Y el segundo. Es que. No. Hay. Mucho catálogo. Por ejemplo. A mí me gusta mucho Coldplay. Y quise buscar. El último álbum. Y no está. Creo que nada más está. Uno que otro sencillo. My Universe. Y. Este. Higher Power. Y ya. Son los únicos que encontré. No sé si están todos. No me puse a buscar más. Pero un usuario promedio. No se va a poner a buscar más. Si no está. Se va a tener que ir. Así que. Pues. Un servicio extraño. Este. Puede saltar tantas. Este. Canciones como quieras. Te vas a tener que comer los anuncios. Pero pues. Este. Aquí tienes esa opción. Travel Music. Y bueno. Tenemos nuestro último contrincante. Huawei Music. Este servicio. Fue como respuesta a. Pues la falta de Spotify. De Apple Music. De YouTube Music. Así que. Huawei tenía que ponerse las pilas. Y sacar su propio servicio de música. Porque un celular sin servicio de música. No es un celular. Aquí vamos a explorar el reproductor. Algo que no me gusta nada. Es que muchas de las canciones. No tienen letra. Esta como que está cargando. Pero en realidad. A veces ni llega a cargar. No tienen letra. Punto negativo. De este lado. Podemos ver canciones similares. Y. Pues ya. El reproductor es básico. Es normal. Algo positivo. De este reproductor. Y que si me gustó bastante. No sé si compensa de la letra. Es esto de acá. Esto donde dice activado. Le das clic acá. Y aquí tienes diferentes efectos de sonido. Aquí hay de varios. Puedes simular este. Sonido envolvente. Puedes hacer varios efectos de sonido. Este de vinilo retro. Está muy bueno. La verdad es que. Se escucha muy chido. Puedes configurarlo con diferentes tipos de audífonos. Ya sea Huawei. Ya sea Honor. Algunos este. Y demás. Algo que si está chido. Y los he probado con estos FreeBuds. Es. Activar este. Activar este. Y se escucha. Se escucha muy muy bien. La neta. Ahí si se la rifaron. Pero. La letra. No hay letra. Así que. Lo siento mucho. No hay letra. No encontré el número de canciones que tenemos en Huawei Music. Y pues ya. Fuera de eso. Aquí tenemos lo común. Artistas. Playlist. Crea tu biblioteca. Búsqueda. Y demás. Nada fuera del otro mundo. Acá. Tenemos el apartado de biblioteca. Aquí lo puedes ver. Y pues Huawei Music. Tiene otro diferenciador. Y es que. Solo tenemos un plan. Pagado en diferentes. Pero solo tenemos un plan. Que se llama VIP. No se llama este. Premium o algo así. Otro punto positivo. Como puedes ver acá. Es la calidad de reproducción. Tenemos mucha calidad de reproducción. Hasta 640 kilobits por segundo. En calidad superior. No he encontrado muchas en estas SQ. Pero ahí está. Tenemos alta calidad. Tenemos estándar. Y tenemos baja. En cuanto a calidad. Se escucha muy bien. La verdad. Se han hecho un buen trabajo. Pero creo que aún les falta pulir algo de interfaz. Y está medio rara. Y en calidad superior. No he encontrado muchas canciones. Por ejemplo. Aquí vas a poder ver. Que esta se está reproduciendo. En calidad de sonido HQ. Aquí lo puedes bajar o subir. Pero no he encontrado. Canciones con SQ. No sé si no estén disponibles en México. O qué onda. Y bueno. Te ofrecen ya sabes. Música sin anuncios. Escuchar sin conexión. Los efectos de sonido. Que eso está bien chido. O un punto diferenciador. Es que puedes cambiarle el aspecto. A la. Este. Al reproductor. Y a toda la aplicación en general. Puedes. Como adquirir estos temas. Con tu membresía VIP. Así que. Me parece. Que está excelente. Eso me gustó mucho. Puedes personalizar mucho. Este. Tu experiencia. Y ahora. Vamos a ver. Los precios. Porque. Este. No tenemos un plan familiar. Ni un plan estudiante. Ni no. Solo tenemos un plan individual. Que te cuesta. 99 pesos. Al mes. También tenemos un plan. De tres meses. Que te cuesta. 267 pesos. Al mes. Te ahorras 30 pesitos. Tenemos un plan. De seis meses. Que. Te cuesta. 495 pesos. Al mes. Te ahorras ya. Un poco más de dinero. Y tenemos un plan. De 12 meses. Creo que aquí. Es el plan. De 12 meses. Más barato. Porque. YouTube Music. Me parece que estaba. En 990. Este está. En 891 pesos. 99 pesos. Más barato. Así que. Está barato. Está bueno. Si tienes un dispositivo. Huawei. Sin los servicios de Google. Creo que. Está muy bien. Se sincroniza. Este. Con. Con el ecosistema. Huawei. Si tienes una. Makepad. Pues también. Ahí lo puedes escuchar. Si tienes un. Huawei Watch. Puedes descargar. Las aplicaciones. Ahí también. Este. Si tienes un. Un dispositivo Windows. No hay reproductor web. Creo que ese es un punto negativo. Me parece que puedes. Este. Transmitir el audio de acá. Ya. No. No me acuerdo exactamente bien. Y tienes un dispositivo Windows. No hay reproductor web. Por lo menos. Yo no lo he encontrado. Ni tampoco cliente de escritorio. Creo que. Aquí está muy limitado. Si se vio. Como una respuesta. Ante la falta de los servicios. De Google. Y pues. Creo que. Si quieren triunfar. Con este servicio. Hay que echarle un poquito más. De ganas. No sé. Creo que. No se quieren comprometer. Bien con esto. O no sé. Si no les saben. A lo de la música. Pero bueno. Ahí el punto más rescatable. Son los efectos de sonido. Que la verdad. Hacen una gran diferencia. En la reproducción de música. Y bueno. ¿Qué servicio me conviene? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno. Para eso. Hice este Excel. Con algunas ponderaciones. Y este. Dándole puntos. A las este. A las plataformas de música. Por streaming. Por internet. Para ver cuál es mejor. Y aquí te digo exactamente. Cómo se ganan esos puntos. Por ejemplo. 10 puntos. Por cada 10 millones. De canciones. Y aquí podemos ver. Si no especifica. Como Huawei o Travel Music. Le damos 50. Porque damos por el entendido. Que tienen muchas. Pero pues. No especifican cuántas. ¿Verdad? Si tienen un plan gratuito. Entonces. 100 puntos. Ojo. No plan. Este. Pruebas gratuitas. De 3 meses. 6 meses. No planes gratuitos. Que te los puedas llevar. Así para siempre. O hasta que lo cambien. Ok. Si tienen un plan familiar. Porque a veces. Eso conviene bastante. Otros 100 puntitos. Acá Huawei y Travel. Nos quedan a deber. Y planes estudiantiles. Ojo acá. Amazon Music. Si ofrece planes estudiantiles. Pero. No en Latinoamérica. Sino en otras regiones. Así que. Lo vamos a descartar. Así que no. Pero si tiene otros planes. El de Prime. Tampoco lo cuento. Porque como tal. Es una suscripción. De Prime. No es una suscripción. De Amazon Music. Pero si tiene. Este. El plan. Echo. Donde lo puedes. Donde puedes reproducir. La música. En sus dispositivos. Aquí Spotify. Sale ganando también. Estudiantes y Duo. Aquí Apple Music. Tiene su versión de estudiantes. Y este. El plan Voice. Que es similar a lo de Amazon Music. Pero usando Siri. En cualquier dispositivo. Tidal. También tiene varias opciones. Así que aquí. Le damos varios puntos. YouTube Music. También tiene muchas opciones. Así que también. También. Y en versión desktop. 50 puntos. Por cada sistema operativo. Que tenga una versión desktop. De escritorio. Un cliente de escritorio. No importa como esté programado. O que tan bien programado esté. Aquí Spotify. Se lleva las palmas. Porque tiene esta versión. Oficial de Linux. Y ojo. Tiene que ser oficial. No fan made. Porque si fuera fan made. También incluimos otros 50 puntos. Por la versión fan made. De Linux. De Apple Music. Ok. Bueno. Si se pueden escuchar podcast. Desde la misma aplicación. Otros 100 puntitos. Porque. Hay mucha gente que escucha podcast. Y eso te da la comunidad. Y la flexibilidad. De mezclar canciones con podcast. Si es que la aplicación te lo permite. Y de no salirte de la aplicación. Además de ahorrar espacio. De este. De almacenamiento. Y ahorrar un espacio de aplicación. Para que pues. Tengan menos aplicaciones. Aquí. Pues no muchas pueden reproducir podcast. En su misma aplicación. Apple Music. Ya sabes que necesitas la aplicación de Apple Podcast. Y pues si. Es gratis. Pero pues. Sigue ocupando espacio. Y es otra aplicación. No se integra. Y bueno. Ninguna de estas. Más que Amazon. Spotify. Que aquí yo creo que son los líderes en esto. Deezer. Y Travel Music. Tiene podcast también. Si tienen una versión web. Por si no. Por si usas Linux. Por ejemplo. Y no hay cliente de escritorio. Pues también. Otros 100 postitos. Eso le da flexibilidad. Si tienen un plan. Ya sea de pago. O incluyen el pago. De reproducción. Sin pérdida de calidad. Otros 100 puntitos también. Aquí. Aplausos en especial. A Amazon Music. Y a Apple Music. Que te lo ofrecen. En sus mismos planes. Este. Normales. Individuales. En Deezer y Tidal. Si hay que pagar un poquito más. Y también para Huawei Music. Este. También te lo ofrecen. El mismo plan individual. Así que. Todo bien acá. También tenemos. Si tienen una buena interfaz. En la letra. Esto en especial. Para gente que le gusta el karaoke. O que quiere ver las letras de las canciones. Yo veo mucho en las letras de las canciones. Así que. Todos estos. Tienen buenas. Este. Buenas puntuaciones. Buenas interfaces de letra. Que tipo karaoke. Que mientras va sonando algo. Ahí te va apareciendo. YouTube Music. Le doy 50 puntos. Porque. Si solo escuchas la música. Entonces. No. Se ve muy feo. Y lo viste en la comparativa. Pero si. Si lo ves en el video. Se ve muy bien. Y pues. Aquí estamos hablando de música. No tanto de video. Es un agregado. Si. Pero no siempre vas a. Poder reproducir el video. Si estás en datos. Por ejemplo. Así que. Ni modo. Y Huawei Music. Tiene bonita interfaz también. Y muy usable. Pero. No muchas canciones tienen letra. Así que. También le restamos 50 puntos. Y 100 puntos. Por tener beneficios adicionales. Por ejemplo. Amazon Music. Tienes este. En un plan. Que es el. El Amazon Music Prime. Pues tienes todas las opciones de. Este Amazon Prime. ¿Verdad? Apple Music. En el plan de estudiantes. Si lo consigues. Tienes. Apple TV Plus. Totalmente gratis. Y YouTube Music. Pues ya sabes. El YouTube Premium. Que sirve bastante. Aquí. Generé un subtotal. Con la suma de todos estos puntos. Lo resté. A su costo individual. Más barato. Sin promociones. Ni nada de eso. Porque a veces sacan que. 3 meses por 10 pesos. Y pues no. ¿Verdad? Y esto nos dio el resultado. Aquí. Aquí puedes ver. Que. Pues justo. Esto del costo. Si hace diferencias. Porque si Dizer. Hubiera estado a. 99. Hubiera quedado encima. De Apple Music. Cosa que no pasó. Y. De acuerdo a mis métricas. Y a esta ponderación. Amazon Music. Es el que sale ganando. Es el mejor parado aquí. El que. Según esta ponderación. El más. El que más te conviene. De todos los demás. El que más flexibilidad da. Y el que más opciones da. A los este. A los usuarios. Le sigue Spotify. Luego Apple Music. Luego Deezer. Tidal. YouTube Music. Huawei Music. Y Travel Music. Pero pues. Si te das cuenta. Hasta acá. Son puntuaciones muy cerradas. Son cositas muy chiquitas. Que se podrían solucionar. Demasiado. Demasiado fácil. Aquí puedes ver que. Tidal. En su plan. Hi-Fi. Y YouTube Music. Y Amazon Music. Son los más baratos. Y Huawei Music. Pero pues. Está hasta bajito. ¿Verdad? Son tal vez. Si quieres ahorrar algo de dinero. Pues ahí te conviene. Pero. Pues a pesar de eso. Creo que. El mejor servicio de música. Es el que mejor se adapta. A tus necesidades. Porque. Por ejemplo. Si tienes muchos dispositivos de Amazon. Un Far TV. Una Echo. Por ejemplo. Una Echo Dot. Pues tal vez te convenga más. El plan de Amazon Music. Puedes conectar Spotify igual. Pero. Este. Tal vez te convenga más este. Si por ejemplo. Usas muchos productos de Apple. O toda tu familia. Tiene productos de Apple. Y este. Quieren usar iCloud. Y demás. Pues. Creo que conviene mucho. Comprarse el. Plan de Apple One. Para toda la familia. Que ya viene Apple Music. Ahí incluido. Y pues todos tendrían. Apple Music. Mucho más barato. Tidal. Por ejemplo. Si tienes este. Bocinas. De esas de monitorización. O micrófonos. Muy buenos. Con un DAC. Con una consola de audio. Pues te conviene más. Para sacarle realmente. El jugo. A ese hardware. Si ves muchos videos. De YouTube. Por ejemplo. Y te molestan los anuncios. A mí a veces. Los de. Los de ciertas marcas. De delivery. Si molestan bastante. Por su recurrencia. Pero. Si quieres liberarte de eso. YouTube Music. Puede ser la mejor opción. En su plan premium. Si tienes un dispositivo. Huawei. Sin este. Sin servicios de Google. Huawei Music. Es una excelentísima opción. Y si no quieres gastar nada. Pues Travel Music. Que aquí es la que sale. Peor parada. De todas estas. Se imagina. Ya me lo imaginaba. Porque es un servicio gratuito. Pero pues. Este. No me imaginaba. Que Amazon Music. Iba a ganar. Y más con. Cierto margen de mejora. Yo pensé que. Este. Iban a estar más cerca. Pero pues. Ya ves que de Apple Music. A Amazon Music. Pues. Este. Si hay cierta. Cierta distancia. Esto también. Para que las empresas de. De streaming. De música por streaming. Se pongan las pilas. ¿Verdad? Y bueno. Esta fue la. Súper gran comparativa. Definitiva. De apps de música. Coméntame tú. ¿Cuál es la que estás usando? ¿Qué opinas de esto? ¿Cuáles son tus métricas más importantes? ¿Qué pondrías acá? Para calificar. A las aplicaciones de música. Déjamelo todo en los comentarios. Y pues. También comenta. ¿Qué te pareció? ¿Cuál servicio de música te gusta más? Si algo no sabías. De uno de estos servicios de música. Bueno. Ponlo ahí en los comentarios. Y con gusto. Le entro a esa conversación. Sígueme en mis redes sociales. Para estar enterada o enterado. De todo lo que pasa en este mundo. De la tecnología. Y aprender muchísimo más. Para que conteste tus preguntas. Por ejemplo. En Instagram. O en los en vivos de Twitch. Y suscríbete. Pica la campanita. Dale like. Porque me costó hacer un buen este video. Dale mucho amor. Compártelo. A todas las personas. Que usen un servicio de música. Diferente al tuyo. Y sobre todo. Recuerda. Recuerda que no hay mejor este servicio de música definitivo. Si hay peores. Pero no hay uno definitivo mejor. Sino el que mejor se adapta a tus necesidades. Y sobre todo. Recuerda. Que esto no es brujería. Es tecnología. No hay uno definitivo mejor. 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 Gracias.